Os recuerdo chicos que hay un sorteo activo en el canal y que para participar tenéis que dejar un like, estar suscritos al canal y comentar cualquier cosa relacionada con el vídeo Y también deciros que hay más información acerca de esto en el propio vídeo y que cada like en este vídeo será una Pokémonera, así que let's go Madre mía chicos, las ganas que yo tenía ahora mismo de llegar a mi casa y ponerme a grabar O sea, no sé si lo sabéis más o menos, pero llevo una semana fuera de mi casa y lo único que quería era llegar y ponerme a grabar aquí tranquilito En fin chicos, en cualquier caso, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí al canal, madre mía, la de cosas que os tengo que comentar En primer lugar, una cosilla antes de empezar con el vídeo muy rápida que os va a interesar a todos, es que vamos a hacer una cosilla con los sorteos, ¿vale? Los sorteos que hay en el canal van a ser semanales, en todos los vídeos pondré algo así como un sorteo y de cada vídeo elegiré un ganador Y luego de toda esa semana habrá un ganador, ¿vale? O sea, es algo muy extraño, pero yo me entiendo a mí mismo O sea, es decir, por cada semana habrá un ganador en el canal, ya sabéis que subo un vídeo cada día, pues eso, pues que habrá un ganador cada semana, ¿vale? O sea, uno por vídeo y luego haría un sorteo entre los 7 ganadores que hayan salido en los vídeos Todo esto obviamente quedará grabado y subido y puesto al final del último vídeo de cada semana, en este caso sería del domingo Y nada, que básicamente que eso, o sea, que ya está, que eso sería, que no es para tanto Así que chicos, madre mía, que me he enrollado mucho, let's go y vamos con el vídeo Bueno, bueno, pues chicos, o sea, lo que me ha pasado básicamente ha sido que he estado de viaje Y no he podido traeros antes lo que os quería traer el día de hoy a Pokémon GO Básicamente quería informaros del nuevo evento de año nuevo, de la nueva actualización Y de paso comprar los packs a ver qué nos tocan Y como siempre deciros que en este vídeo habrá un sorteo, aparte del que hay al principio Quiero hacer otro porque quiero hacer un vídeo regalando ofertas a suscriptores Así que si estás suscrito, dejas tu like Yo qué sé, comentas oferta Comenta lo que tú quieras, comenta oferta Mira, vas a comentar oferta, hazme caso Tú vas a comentar oferta, hazme caso, ¿vale? Hazme caso Pues, bueno, pues lo que haré será hacer un vídeo regalando ofertas a 4 o 5 suscriptores Entre todos los que hayáis comentado La palabra oferta Ahora sí que sí, chicos, podemos empezar con el vídeo Como veis, estamos aquí en Pokémon GO En primer lugar me voy a tener que comprar aumentos de espacio Y no ningún tipo de broma ¿Por qué? Porque, madre mía, la de objetos que nos van a dar Básicamente os comento Esto salió el día 30, si no me equivoco 30, 31, el día 30 creo que fue Y han metido el pack de bronce El cual contiene 100 Poké Ball Y 8 módulos T Bueno, de las Poké Balls no nos importa mucho Luego estaría el pack de plata que tiene 8 inciensos 8 huevos suerte y 8 módulos Tebo Y finalmente el pack de oro que tiene 25 Super Bowl No, 50, perdón Que no sé ni leer, madre mía, no sé qué me pasa Tiene también 25 inciensos 25 huevos suerte Y 16 módulos Tebo Realmente, chicos, el primer pack lo considero muy, muy inútil Aunque, bueno, no está nada mal realmente Sobre todo si no tenemos Poké Ball Pero en mi caso, chicos, es que como veis O sea, voy bastante, bastante chetadillo De lo que Poké Ball viene siendo Y eso que he tirado Y Super Bowl también, en serio O sea, lo que me molaría ahora mismo mucho serían Bueno, aparte de los inciensos Los huevos suerte que entrarían muy fresh Y, bueno, pues, pues todo esto que tenemos por aquí, ¿no? Así que, chicos, vamos a ello Vamos a empezar comprando las ofertillas que tenemos por aquí Empezando, obviamente, por la más asequible Por la más pobre que sería la oferta de bronce Así que, chicos, va ¿Cómo que está lleno? ¿Me cago en todo? ¿Pero esto qué es? O sea, no puede estar lleno Si acabo de comprar un aumento No voy a comprar otro aumento Porque sí voy a tener que meter más dinero Pero es que veo que no me va a dar sino para abrir todo Y eso no lo desea nadie Así que vamos a empezar por el de plata El último va a dejar ese que es una mierda ¿Quién quiere 100 Poké Ball? Porque yo no, o sea, yo no las quiero, ¿vale? Simplemente lo quiero comprar para el vídeo Para manteneros informados Madre mía lo que tenemos ahora O sea, ahora estamos muy chetados Y esto, sinceramente, chicos Madre mía ¿Qué vamos a tener que comprar un aumento? ¿En serio? ¿Vamos a tener que comprar un aumento? ¿Me lo estás comentando ahora mismo? ¿En serio, Mike? Sí, vamos a tener que comprar un aumento ¿En serio? Vale, Mike, pues vale Y creo que ni con este aumento nos va a dar Creo, considero Creo, creo Quiero creer Que no nos va a dar No nos da con este aumento Pues vamos a tener que ir a tirar Poké Ball Es que, o sea Vamos a tener que tirar Poké Ball Para comprar más Poké Ball Sí sé que no tiene sentido Y que posiblemente me dejes gilipollas Pero, chicos Quiero comprar todas las ofertas, ¿vale? O sea Realmente El pack más barato Me está saliendo el más caro O sea ¿Qué narices está pasando aquí, tío? No tiene sentido alguno En fin Vamos a tirar más Poké Ball Por favor Venga, Poké Ball Y no ya de aquí, tío Hacedlo por el Parlamento de Wichita, ¿vale? A ver, aquí está Vamos a pillar ya el pack de bronce E intercambiar por ¡Lo hemos podido comprar! ¡Madre mía! Lo que nos ha costado comprar esto No está en los escritos Increíble, ¿verdad? El pack de bronce Y esto sería ahora mismo, chicos Nuestra mochila Tan, tan chetadilla Que tenemos 33 juegos de suerte 58 inciensos 32 módulos Cebo 155 Super Bowl 200 Poké Ball Madre mía Y los objetos más chetados que Chetadini Y a 5 objetos del límite En serio Y bueno Luego en jugadoras tenemos unas cuantas Si tenemos juegos a punto de abrirse La verdad, chicos Que en Londres no he podido apenas jugar a Pokémon GO Solo que os traje en el vídeo Y un pelín más Pero se me fue la batería Estaba todo el día sin batería Porque sí Tonto de mí se me olvidó El cable de carga aquí en mi casa Y compré un cable de carga ¿Vale? En típica tienda Lo que pasa Que el moro de la tienda Metimos el cable de carga Estaba roto O sea Y tenía que andar por ahí Pidiendo a mis compañeros Ahí el cable de carga Y claro Pues yo también tenía que ganar el móvil Y digamos que no lo tenía A mi libre albedrío Lo que iba siendo El cable de carga Y no lo podía usar Siempre que quería Obviamente Porque pues Lo estaban utilizando otras personas Así que chicos No me enrollo más por este vídeo Sin más deciros también Que bueno Aunque a mí ahora mismo No sé por qué No le apetezca a Pokémon GO Porque hace poco Sí le apetecía Pero no le apetece Aquí en la función esta Donde se ven los Pokémon de cerca Pues también chicos Lo que han hecho ha sido Aumentar el spawn rate De los Pokémon Eh digamos Iniciales De la región de Kanto Han metido más Charmander Charmeleon Charizard Han metido también Más Bulbasaur Squirrel Wartortle Ibisur Venusur Blastoise Todos los Pokémon ¿Vale? Y como no Como no Yo como tengo mucha suerte Pues no, no los tengo No, no me sale ninguno Como veis Y también chicos Han aumentado el spawn rate De Pikachu Así que chicos Si os ha parecido Por algún casual Yo quise en vuestra ciudad 900.000 Charmander ¿Vale? Una foto con que haya Muchos Charizard Muchos Charmander Pasándole la fotillo por Twitter Y ya sabéis chicos Que lo tenéis en la descripción Y que lo leo Absolutamente todo Y que pronto Empezáis a hacer sorteillos Por ahí Así que muy importante Que me sigáis Porque si os lo vais a perder Y os digo yo Que nadie quiere eso Nadie quiere que os perdáis los sorteos Porque estaría muy feo Es una falta de respeto Que no os perdáis Así que seguidme por ahí Y estad ahí fabeando Y activos en Twitter Que no os cuesta nada Y pues eso Pues ahí está ¿No? Así que chicos Nada Vamos a acabar por aquí El vídeo en serio Tenía muchísima gana De volver a casa Tenía muchísima gana De volver a jugar Mañana vuelven Intuyo Y si puedo Los vlogs de Pokémon Pero si Si voy a poder Así que van a volver Con muchísimas cosillas A ver si capturamos Algún Charizard O algo así Charizard Charizard O algo así Que no sé hablar Que estaría muy chido Y nada chicos Un saludo a todos Y nos vemos En la próxima Adiós Chau